Miss Distrito Capital, Diana Silva. Inspirado en la cascada de los manantiales de nuestro hermosísimo Cerro El Ávila, el diseñador Marcos Mejías ha creado esta hermosa columna, realizada en malla color piel, cordada a mano, en su totalidad, con miles de canutillos, lentejuelas, mostacillas y cristales austríacos en degradé de tonos que van desde el blanco hasta el turquesa, a manera de olas que se mueven con su femenino caminar.